Le vamos a estar dando seguimiento a este caso de la activista y abogada Rocío Sanmiguel. Cuatro familiares de Rocío Sanmiguel fueron excarcelados este martes tras haber permanecido detenidos desde la semana pasada. Así lo informó el equipo de defensa, de la Defensora de los Derechos Humanos. Hoy le damos la bienvenida en buenos días a Joel García, quien es abogado y forma parte de este equipo. Joel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Gracias por este contacto. Vamos a compartir con la audiencia quiénes fueron las personas excarceladas y qué sigue ahora para ellos. Sí, fueron detenidos además de Rocío Sanmiguel, sus dos hermanos, su hija, su expareja y el papá de la hija de Rocío. Fueron encarcelados el día de ayer la hija, los dos hermanos de Rocío y el papá de Miranda Díaz Sanmiguel, que es la hija de ella. Él se quedó detenido, Rocío Sanmiguel y su esposo se quedaron detenidos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, este proceso apenas inicia. Ahorita ya vamos camino a tribunales para tratar de juramentarnos, nombrarnos con la defensa de las cuatro personas que fueron excarceladas e intentarlo hacerlo con las dos personas que están detenidas. Para que en el laxo de estos cinco, estos próximos cinco días, es decir, hoy es el primer día, debemos ejercer un recurso de apelación en contra de esa medida privativa judicial de libertad y de las medidas cauteladas e sustitutivas de libertad de las personas que fueron excarceladas. Igualmente, contamos con cuarenta y cinco días continuos para promover todas las diligencias e investigación para desvirtuar esa incutación del Ministerio Público. Por supuesto que todos sabemos que Rocío Sanmiguel no es traidor a la patria, no es terrorista, no está conspirando, no está incursa en ningún magnicidio, como se ha dicho. Sin embargo, bueno, hay que llevar a proceso todo aquello que hay virtud, hay que tener conocimiento de las actas para poder saber qué le están atribuyendo y por qué se lo están atribuyendo. Porque consideramos que Rocío Sanmiguel está siendo perseguida, no por ser Rocío Sanmiguel, sino por ser la directora de la ONG que preside, que desde hace mucho tiempo viene denunciando situaciones irregulares, incluso de las Fuerzas Armadas. Sí, tenemos entendido que la Fiscalía no ha proporcionado hasta ahora evidencia que avalen las acusaciones. ¿Es esto cierto? Sí, bueno, no hemos tenido acceso al expediente, ¿no? Sería una especulación decir que sí o que no. Por eso es que trataremos de tener acceso al expediente y una vez que veamos allí podemos decir con lujo de detalle de qué le están, o sea, cuál es el hecho, cuál es la situación o la circunstancia de modo, de tiempo o de lugar que le incrimina en esta trama supuestamente de conspiración que denunció el Fiscal del Ministerio Público el día pasado. El fiscal anunció otra vez un comunicado que no se le habían violado los derechos humanos a las personas detenidas y que habían compartido la información en los lapsos correspondientes. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esto. Bueno, con relación a esa opinión, voy a llamar la opinión del Ministerio Público, verdaderamente no sé con qué Constitución o con qué Código Orgánico Procesal Penal trabajan ellos, porque nuestra Constitución es clarísima en el artículo 44, numeral 1, cuando se establece que una persona tiene que ser llevada dentro de las 48 horas siguientes al momento de su aprehensión, igualmente el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. 48 horas. Rocío Sanmiguel fue detenida el viernes a primera hora de la mañana, es más, prácticamente hora de la madrugada, 3, 4 de la mañana, y fue presentada prácticamente en la madrugada del día de ayer. Entonces, con creces, viola las 48 horas, con creces, estaba en desaparición forzada porque estuvieron en la DGCIN durante todo este tiempo, y sin embargo, el colega de la defensa, Juan Luis González, se apresionó a la DGCIN, aportó los seis nombres de las personas, y allí negaron que estaban detenidas. Además, el fiscal cuando hizo el comunicado el día lunes en la noche, que manifestó que estaban detenidas, ella, pero no decía los nombres de los demás, y además, no dijo el lugar de reclusión. Es decir, que nosotros nos enteramos del lugar de reclusión, el tribunal que conoció la causa el día de ayer, con muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo de lo que establece la ley, y el delito de desaparición forzada de personas, el 180A, establece que la desaparición forzada no es porque un tribunal la detuvo, no. Es porque usted no está informando de las circunstancias que fue practicada esa detención, ni informando el lugar donde se han recluido. ¿Para qué? Para que ella pudiera ejercer su derecho a la defensa, como es una llamada a sus familiares o abogados, a que un abogado estuviera presente en la audiencia de presentación, esto no fue posible. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que el delito de desaparición forzada fue perpetrado. ¿Dónde están recluidos en este momento Rocío Sanmiguel y Alejandro González? ¿Y bajo qué condiciones? Por los conocimientos que tuvimos ayer, cuando hablamos con Miranda Díaz Sanmiguel, nos manifestó que el pronunciamiento del juez fue que Rocío Sanmiguel fuese trasladada hasta la sede del SEBIN, ubicada en el helicoide, y el de Alejandro hacia la de CIN, la de CIN en Boleita. Ese es el lugar. Las condiciones las ignoramos todavía porque no hemos tenido acceso a ellas, ni sus familiares, ni su abogado. ¿Qué sigue ahora para ellos el punto de vista legal? ¿Qué se puede hacer? Y si de alguna manera la presión que se está haciendo a nivel internacional con organismos como la Embajada de los Estados Unidos provee amnistía internacional, la ONU, pueden de alguna manera servir para que se dé una respuesta y se puedan hacer valer los derechos de las personas que están detenidas. Bueno, por experiencia de casos pasados, yo he visto hasta pronunciamiento del grupo de trabajo de detenciones arbitraria solicitando la libertad inmediata de una persona, por cuanto ellos consideran que esa privativa de libertad es totalmente arbitraria, sin embargo, las autoridades o los tribunales de Venezuela hacen caso omiso a ello porque siempre sostienen que esas decisiones no son vinculantes. Por supuesto que la presión, la ayuda, los pronunciamientos que se han hecho a nivel nacional e internacional han forzado que esta gente se pronuncie un tanto, si se quiere decir cosas que en otras oportunidades sabemos que hay personas que pasan hasta meses desaparecidas y no sabemos nada de ellos. Pero por experiencia es muy poco lo que pueda lograrse. Lo que sí considero que se logró fue que se hubiese un pronunciamiento no tan pronto como se hubiese querido del Ministerio Público. Gracias por acompañarnos, Joel, por este tiempo para compartir en la audiencia y nosotros seguiremos aquí dándole seguimiento y monitoreando este caso. ¡Feliz día! Feliz día, muchas gracias. Amigos, estábamos conversando el día de hoy con Joel García que forma parte del equipo de defensa de La Abogada y activista por los derechos humanos Rocío Sanmiguel.